De todos los hermanos de Alaskan Bush People, Amora Brown, a menudo llamada Snowbird, es posiblemente la más reservada. No parece tener presencia pública en las redes sociales, y esto ha hecho que los fans quieran saber más sobre ella. Aquí va la verdad sobre Snowbird Brown. Aunque Snowbird Brown no tenga cuentas en las redes sociales, sigue protagonizando Alaskan Bush People de Discovery. Birdie ha aparecido en 12 temporadas, y no parece que tenga intención de abandonar el show. Birdie se hizo conocida por decir siempre lo que piensa y mantener su postura en temas importantes. Por ejemplo, en la temporada 11, la residente de Washington se enfrentó a su hermano Gabe Brown por matar a sus gallos para comerlos, diciendo en un episodio del 2019, Cuando Gabe se defendió, Birdie le pidió a su hermano que mire todas las caras que quiere matar. Solo que eso no pareció haber hecho nada para cambiar la opinión de su hermano. Cuando no está discutiendo con sus hermanos, Snowbird se dedica a criar gatitos. Y según Soap Dirt en diciembre del 2019, esta estrella del reality ya consiguió alrededor de 20 gatos desde que la familia se mudó a Washington. En abril del 2017, a la matriarca Amy Brown le diagnosticaron cáncer pulmonar de células no pequeñas en fase 3. Este diagnóstico fue devastador para la familia y cada hermano afrontó la noticia a su manera. Snowbird fue el apoyo del clan, y Matt Brown la elogió en Alaskan Bush People, diciéndole que sus hermanos la admiraban mucho. Ella respondió, Me estresa mucho intentar ser siempre la que es optimista, la que dice, todo estará bien. Asombrado por la fortaleza de su hermana, Matt dijo, Mi hermana es muy fuerte. Es más fuerte que todos nosotros, los hombres. Es la que me mira y me dice, No, Matt, haremos que esto funcione. Matt, estoy segura. Bird es una persona inspiradora. Especialmente en este tiempo con mamá, todos tratamos de seguir su ejemplo. Ella es como una mini mamá y nos cuida a todos. Snowbird no solo está ocupada manteniendo a su gran familia, sino que también es la madrina del hijo de Noah Brown, Elijah, que nació en febrero del 2019. Snowbird comentó en un episodio que fue nombrada madrina en medio de una mala racha entre Noah y su esposa, Rain Alicia. Ella dijo, Creo que nombrarme madrina de Eli fue la forma de Noah de intentar arreglar las cosas. Snowbird tuvo la chance de mostrar sus dotes de madrina cuando cuidó a Eli por primera vez. Noah dijo en el programa, Esta sería la primera vez que Rain y yo dejamos que Birdie cuide de Eli por sí sola. Es un momento crucial. Es importante que Eli sea parte de la vida de Birdie. Si algo ocurre con Rain y yo, ella está ahí y puede entrar en la posición. En septiembre del 2020, la página oficial de Facebook de Alaskan Bush People subió el avance de un episodio. En el clip Snowbird celebra la captura de su primera rata y decide preparar una cena elegante para sus gatos que incluye pollo relleno con pescado y patas de pollo y una salsa de leche y comida para gatos, para acompañar a la rata muerta. ¡Qué rico! Ella dijo sobre la comida, Quiero celebrar esto con mis gatos. Quiero hacer algo especial con ellos. Decidí darle lo mejor a mis gatitos. Al igual que nosotros, ellos han pasado por mucho. Merecen una buena comida. Su hermana pequeña, Rain Brown, compartió su opinión sobre la cena que Snowbird preparó para los gatos, diciendo, Bird necesita algo más en que ocupar su tiempo. Ella es bastante retraída, y creo que tal vez tener un novio le ayudaría. El año 2020 fue duro para el reparto de Alaskan Bush People. No solo se enfrentaron a una pandemia mundial, sino que también tuvieron que evacuar su hogar después de que un voraz incendio lo destruyera. En una entrevista con Pop Culture en octubre del 2020, Snowbird dijo, Definitivamente ha sido una locura. Han pasado muchas cosas. Actualmente seguimos evacuados. Añadió que era incierto si volverían a su casa o no. Snowbird también dio crédito a sus padres por mantener a la familia unida durante esos tiempos difíciles, diciendo, Siento que ellos son nuestras anclas. Siempre nos aseguran que las cosas estarán bien, incluso cuando somos nosotros los que deberíamos ser más optimistas. La familia Brown sufrió una gran pérdida cuando Billy Brown murió inesperadamente en febrero del 2021. Noah y Bear Brown publicaron el mismo mensaje en Instagram, diciendo, Con el corazón partido, anunciamos que nuestro querido patriarca Billy Brown falleció anoche tras sufrir de una convulsión. Él era nuestro mejor amigo y un padre, abuelo y marido maravilloso. Lo echaremos mucho de menos. Snowbird aún no ha hecho un comentario público sobre la muerte de su papá. El 28 de febrero del 2021, Discovery Channel emitió El Legado de Billy Brown, una especial con imágenes y entrevistas nunca vistas en las que Billy habla del legado que se vio impulsado a establecer, alimentado por la fe y su profunda adoración por su familia. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Nicki Swift sobre tus celebridades favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.